Música Música Dios, me amamos, y tu amor es tan grande, y no mi Dios, 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 me amamos, y me da con tus brazos abiertos, Dios, Dios, me amamos, Dios, me amamos, y tu amor es tan grande, y no mi Dios, Dios, me amamos, y me da con tus brazos abiertos, Dios, me amamos, y tu amor es tan grande, y no mi Dios, Dios, me amamos, y me da con tus brazos abiertos, Dios, me amamos, y me da con tus brazos abiertos, Dios, me amamos, y me da con tus brazos abiertos, Dios, me amamos, y me da con tus brazos abiertos, Dios, me amamos, y me da con tus brazos abiertos, Dios, 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 Si yo estoy cerca Si yo estoy amigo Si yo estoy cerca Suerte, parece ser Después tomamos un lugar Por eso queremos hacer ¿Por qué no queremos hacer eso? Bueno ¿Por qué no queremos hacer eso?